Bienvenidos a todos. Saludos en el nombre de su majestad imperial, Jaila Selassiei, en Jesús Cristo. Les recordamos a los fieles discípulos de Rastafari que no olviden participar en RastafariGroundation.com Ahora, para continuar el estudio semanal Rastafari, que le pertenece al sábado de abril 18 al 19, 2014, lectura número 30, Santos, Santos Serais, Edusan, en el etiopí, Kedoshim, en el hebreo. En este razonamiento nos vamos a enfocar en la porción dentro de los profetas, que le pertenece a la lectura, le pertenece al libro del profeta Amos, capítulo 9, verso número 7, y finaliza con capítulo 9, verso número 15. Pero, para darle un más completo contexto a la lectura, vamos a repasar el último verso, el último verso dentro de la lectura del Nuevo Testamento, que le pertenecía a 1 Corintios, capítulo 6. El último verso que le correspondía es el verso número 20, y dice, Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Entonces, queremos poner nuestra atención en el inicio de la oración que dice, en el inicio del verso que dice, porque comprados sois por precio. Entonces, sabiendo eso, vamos a agregar un estudio que debe de llevarse a cabo independientemente por cada individual, siendo que ya hemos repasado este capítulo. Y vamos a dar la referencia del libro del profeta Iséas, capítulo número 43. Corresponde perfectamente con ese último verso que acabamos de leer. Entonces, solamente vamos a leer el primer verso y vamos a finalizar con el verso número 13. Entonces dice, y ahora así dice, Yehovah, Yahweh, Criador tuyo, o Jacob, y Formador tuyo, o Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Rápidamente, debemos reconocer el hecho que Yehovah, Yahweh, cuando se dice Yehovah o Yahweh, es una traducción de lo que realmente dice. Entonces, debemos de tomar nota de que cada vez que dice Yehovah o Yahweh, lo que estamos diciendo, lo que se debe de estar diciendo en realidad, es, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y si algunos quieren la referencia al respecto, lo que acabamos de presentar, se pueden dirigir al libro del Éxodo, en el tercer capítulo, verso número 14. Entonces, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, y dijo así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces, yo soy, yo soy el que yo soy, yo soy el que soy. Entonces, es importante tomar nota de eso, porque Yehovah no es un nombre, es una promesa, un pacto, o sea, como una memoria para todas las generaciones. Pero hay una manifestación, hay una promesa que había de haber sido cumplida al respecto, ese nombre, Yehovah y Yahweh. No solamente ese es el nombre, o sea, está indicando la presencia de un secreto, de algo escondido, que se le ha revelado a aquellos a quienes les pertenece. Entonces, ese nuevo nombre es ¿Quién es? O sea, yo soy el que yo soy. Yo soy, déjenme repetirlo, yo soy el que soy, pero ¿Quién es? Entonces, en estos últimos días, él es, Jalí Selassie I, el poder de la Trinidad, la fuerza de la Trinidad. Entonces, hay alguien que debe de ser él quien es, siempre estará con nosotros, nunca lejos, pero ¿Quién es? Entonces, Jalí Selassie I, otro comentario, no es el fin del mundo, es el fin del sistema de la Supremesía Blanca. Es el fin del sistema que se encuentra hoy presente en esta tierra, el sistema de los gentiles. Entonces, para continuar, dice, segundo verso, libro del profeta Isaías, capítulo 43, dice, Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos, no te anhegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Verso número 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto, he dado por tu rescate, a Etiopía, y a Zeba por ti. Entonces, como habíamos mencionado en 1 Corintios, capítulo 6, verso número 20, dice, Porque comprados sois por precio. Hemos sido comprados por un precio. Y aquí tenemos la respuesta, porque yo, Jehová, Yahweh, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto, he dado por tu rescate, a Etiopía, y a Zeba por ti. Entonces, el precio que se ha pagado por nosotros, Rastafari, ha sido Egipto, Etiopía, y Zeba. Entonces, muy importante, muy significante. Y solamente estableciendo con más solidad, con una más profunda fundación, más estable fundación. Solamente estableciendo lo que Rastafari declara ser, lo que es cierto. Pero no es para intentar, no es para convencer a aquellos que no tienen fe y que dudan, y que no están interesados en la verdad, sino para reforzar a nosotros que poco tengamos, para que no pierdamos eso. Entonces, los que tenemos, siquiera poco más se nos dará. Y los que no tienen, hasta lo que tienen, se les quitará. Así que es muy importante ir adelante en nuestros estudios personales, independientemente, llegar a construir sobre la roca una fundación segura y concreta. Entonces, la razón que agregamos eso, no solo por la inmediata importancia y significancia a las lecturas, y a nuestros reclamos, pero, porque dentro de esta lectura, número 30, que titulada Kedushan, Kedushim Santos, dentro de la lectura de los profetas, se contiene la lectura del profeta Amos, capítulo 9, y inicia con el verso número 7. Y vamos a repasar eso rápidamente, y vamos a darnos cuenta por qué es tan significante. Hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Yehovah. ¿Quién dice? Yehovah. Yahweh dice. No yo, Alonso, que habla hoy ese día, presentando este mensaje, no Rastafari, colectivamente, no esta persona, no otro, no dice esto, Amos, a través de Amos, dice esto, Yehovah Yahweh. ¿Qué es lo que dice? Hijos de Israel. Antes de siquiera decir lo que dice, es, ¿a quién le está diciendo eso? Hijos de Israel, nos dice, Yehovah Yahweh, no me sois vosotros, no somos nosotros, hijos de Israel, dice Yehovah Yahweh. Como hijos de Etiopís, pregunta, ¿no me son ustedes? A mí Israel. Así lo dice en el inglés. No son ustedes, no me sois ustedes, a mí Israel, hijos de Israel, como Etiopís. No somos nosotros, como Etiopís, para Yahweh, para Yehovah, para su majestad imperial. Esto es lo que dice, el séptimo verso, capítulo nueve, del libro del profeta Amos, que se encuentra, que, como si se le pertenece a la lectura dentro de los profetas, de la porción de lectura titulada, Santos. Vamos a repetirlo otra vez. Hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Yehovah, como hijos de Etiopís, pregunta. O sea, aquí Yehovah, el más alto, nos está diciendo, no son ustedes a mí, no son ustedes para mí, como hijos de Etiopís, no son ustedes como los Etiopís para mí. Haile Selassie, sobre el trono del rey David, su imperio, siendo, su reino, siendo las gentes Etiopís, las ha entregado como un precio. ¿Por qué? Porque lo abandonaron, y se persiguieron a sus amantes, la iglesia se fue a persiguir a sus amantes, y se olvidó de quién los mantuvo, y quién los salvó, y quién era su fuerza, y quién les daba todo. Y por esa traición, ahora, quién es de ministrar a las necesidades del tabernáculo, de la congregación de los hijos de Israel. Ahora sabemos que el tabernáculo es Jesucristo, y nosotros siendo testigos de aquellas cosas, somos aquellos quienes corresponde esa responsabilidad de ser ministerios, o ministrar a esas responsabilidades y necesidades, y declarar al pueblo entero, que somos como hijos de Etiopís, a él, a él quien es, quien es, quien es. Entonces, es muy significante, de más que una simple manera, es lo que se ha manifestado en estos tiempos. Entonces, debemos de estar muy bien aterrizados, y construyendo en la única fundación, en cual se puede construir en Jesús Cristo, y inevitablemente, Jalí Selassie I, es esa revelación de Cristo en su personaje, como el Rey de Reyes, y ahora podemos empezar a construir el templo. Entonces, vamos a leer esto otra vez, hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Jehová, Yahweh, como hijos de Etiopís. Entonces, el último recordatorio, somos comprados con un precio, Isías capítulo 43, nos indica que Israel, Etiopía y Seba, es ese precio, y ahora nos está comparando Yahweh, a hijos de Etiopís, a Etiopís. Muy claro y muy obvio. Entonces, dentro de esta lectura titulada Santos, y ahora dice, como hijos de Etiopís, no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los palestinos de Kaftor, y de Chir a los arameos, he aquí los ojos del Señor, Jehová, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la haz de la tierra, mas no destruiré de toda la casa de Jacob, dice Jehová. Entonces, acabó con el reino, pues el reino se entregó a manos de Rastafari, siendo que el reino, inmediato, de Haile Selassie I, sobre el trono de Rey David, a través de Salomón y Sheba, diciendo que esa gente se reveló, ahora el poder es transferido a manos del Rastafari. Entonces, recuerden que el emperador, rey de reyes, de Etiopía, siendo el padre de la nación, la tierra, su mujer, y los habitantes, o sus sujetos, sus hijos. Ahora, nosotros, que no habíamos sido llamados hijos, del más alto, ahora, somos llamados hijos del, 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 del Dios viviente, o del Dios en vida. Entonces, vamos a continuar. Ah, pero, pero no acabará con la casa de Jacob. Aunque, y yo, lo asolaré, de la, de la tierra. Ah, disculpen, he aquí, los ojos del Señor, y ajo y jehová están contra el reino pecador, y yo, lo asolaré, de la, de la tierra, mas, no destruiré de todo, del todo, la casa de Jacob, dice Jehová, ya fue. Porque, he aquí, yo mandaré, y, y haré, que la casa de Israel, se, 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 y haré que la casa de Israel, se, 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 zarandea el grano, en un arnero, entonces, recuerden, este verso, que es muy significante, verso número 9, dentro del capítulo número 9, del libro del profeta Amos, porque, he aquí, yo mandaré, y haré, que la casa de Israel, sea zarandeada, entre todas las gentes, como se, zarandea el granero, el grano, en un, arnero, el grano, el grano, en el Nuevo Testamento, Jesús, muchas veces, habla en estas maneras, de que, la semilla, y el grano, entonces, aquí, Jehová Yahweh, dice que no va a acabar totalmente, con la casa de Jacob, y nos da la, 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 el, la advertencia, que, que va, que va a desparcer, a, a Israel, como, entre todas las gentes, pues, la casa de Israel, sea, zarandeada, entre todas las gentes, como, se zarandea el grano, en un, arnero, entonces, aquí estamos, Rastafari, disparcidos, por, por todo, por todas las naciones, todo, entre todas las gentes, pero, habemos, ovejas, quienes, seguimos, a, a la voz, que reconocemos, a, ya Rastafari, en, en Jesús Cristo, y en estos tiempos, como, en Haili Selassie, primero, nuestro padre, que nos ha llamado, entonces, no es ninguna, que no nos sorprenda, que Rastafari, estamos por todos lados, y que, y que, las cosas son como son, si aquí no los indica, porque es eso así, es para preservar, esa semilla, ah, eh, tan, tan querida, y adorada, del más alto, entonces, ah, continuamos diciendo, a cuchillo, morirán todos los pecadores, de mi pueblo, que dicen, no se acercará, ni nos alcanzará el mal, en aquel día, yo levantaré, el tabernáculo de David, y confirmamos, que esto, estos sucedidos, eh, el tabernáculo, estuvo oculto, en las montañas, de Etiopia, protegido, con las, con las, fronteras, naturales, que son las, las montañas, altas, y rocosas, de, del techo de África, como lo llaman, el reino, de, el reino cristiano, entre las montañas, en el techo de África, Etiopia, entonces, el tabernáculo, de David, su majestad imperial, sobre el, el trono de Rey David, preservado, por los últimos, tres mil años, para testificar, ser un, un testimonio en vida, para nosotros, saber las cosas, que han sido, son, y siempre serán, entonces, en aquel día, yo levantaré, el tabernáculo de David, caído, y cerraré, sus portillos, y levantaré, sus ruinas, y edificaré, como en el tiempo pasado, para que, aquellos, sobre los, los cuales, he llamado, mi nombre, Rastafari, poseen, el resto de, Idumea, y, a todas las naciones, dice, Jehová Yahweh, que, que hace esto, llamados, por un nuevo nombre, su majestad imperial, hay millones, de cristianos, alrededor del mundo, que, que lo consideran, la reencarnación, de Jesús Cristo, su majestad imperial, responde, he escuchado, de esta idea, también, he, 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 he conocido, ciertos Rastafari, llamados, por un nuevo nombre, el, es, el que, daba la, la pregunta, el que presentó la pregunta, claramente, le dijo, hay millones de cristianos, su majestad imperial, que lo consideran, la reencarnación, de Jesús Cristo, antes de siquiera, irse, darnos la advertencia, porque nunca le respondió, a la pregunta, a ese individuo, si no, usó ese tiempo, para darnos una advertencia, de, de como, la divinidad del hombre, no puede ser separada, de su humanidad, y que no debemos de creer, en, en esta idea, de que, de que, de que, dioses son, eminados, de, de, de que, el hombre, es eminado, de una divinidad, pues, entonces, que dice, si he escuchado, de esta idea, también he conocido, cierto, Rastafari, llamados, por ese nuevo nombre, siendo de que, el nombre de Cristo, lo han, diariamente, lo han, lo han echado a perder, en, en, en el hecho que, Jesús Cristo, no es malo, él es perfecto, sino que, la gente, en error, envidia, o ignorancia, han, han, totalmente, aniquilado, lo bueno, de ese nombre, al causar, tanto mal, a través de los últimos, dos mil años, en el nombre de Jesús Cristo, o sea, si, venemos a conquistar, esta gente, en el nombre de Jesús Cristo, venemos a, a causar terror, y a violar, y a robar, y a, y a encarcelar, a nombre de Cristo, venemos a, a esclavizar, y a maltratar, y a abusar, a esta gente, en nombre de Jesús Cristo, y por eso, viene un nuevo nombre limpio, la segunda vez, para aquellos, quien lo busque, a salvación, entonces, continuando, no, no es coincidencia, que, que ha habido, tanto pecado, en el nombre de Jesús, y Jesús Cristo, sacrificado, sobre la cruz, tomó en él, aunque él era libre de pecado, tomó en él, nuestro pecado, entonces, la gente, en pecado, ha cometido las cosas, que ha hecho, en ese nombre, que fue, anotado, con los pecadores, pero, la segunda vez, que se ha manifestado, para aquellos, quien lo busquen, perfecto, a salvación, Rastafari, ese nuevo nombre, en esa nueva, Jerusalén, Etiopía, entonces, continuando, dice, he aquí, vienen días, dice Yahweh, Jehová, en que, en que, el que hará, alcanzará, al que, al cegador, y el pisador, de las uvas, al que, la simiente, y los montes, destilarán, mosto, y todos, los collados, se derretirán, y tornaré, el cautiverio, de mi pueblo, Israel, y edificarán, ellos, las ciudades, asoladas, y las, habitarán, y plantarán, viñas, y beberán, el vino, de ellas, y harán huertos, y comerán, el fruto, de ellas, pues, lo plantaré, sobre su tierra, y nunca más, serán, arrancados, de su tierra, que yo, les di, ha dicho, Yahweh, Jehová, Dios tuyo, entonces, con eso, vamos a pausar, y, y, esperen, la, la, la última porción, dentro del Nuevo Testamento, que, consiste, de las lecturas, de, de la, de Nuevo Testamento, primer, epístola, de Pedro, capítulo 1, verso 13, al verso 16, Shalom, Rastafari.